Muy bien, estamos en el hogar del niño, que como siempre es un gusto estar. Cena, Coralia, ya pasó rápidamente el mes, estamos con otra cena. Bueno, buenos días, gracias por estar. Cuando llamamos, acudieron enseguida. La sexta cena solidaria. Parece mentira que ya pasó un mes, como vos decís, donde nos estamos preparando para un nuevo encuentro, para festejar la primavera, porque siempre, mes a mes, tratamos de darle una temática referente a la fecha. En este caso, la primavera llega para recordarnos que se puede florecer y comenzar de nuevo. Una frase muy linda que le tengo que decir muchas gracias a Cecilia, que fue la inspiradora, a Cecilia de Matices, que ella es la que está a cargo de la impresión de las tarjetas y de todas las frases. Un encuentro y además muy lindo, porque vamos con pastas. Ustedes recién pudieron desgustar. Están exquisitas, ya les aclaro que están exquisitas. Sí, sí, las chicas están trabajando mucho. Hoy se hizo la prueba de las pastas, que van a ser bien caseritas, hechas con todo amor, como hacen todo lo que el grupo de comisión directiva hace. Mes a mes, vamos con una entrada de fiambre, las pastas con carne y un postre muy rico, que también están elaborando, una torre dulce de piononos y varias cosas más. El show, como siempre en vivo, para que los chicos disfruten de la compañía de cada uno de los comensales, porque ellos disfrutan, cantan, participan. Quien ha venido, y ustedes lo reflejan después en las imágenes, se hace un clima muy lindo, que se integra la gente con palmas, y eso es lo que uno quiere, ¿no? Cuando recibe visitas en la casa, atenderlas de la mejor manera posible, y eso tratamos de hacerlo en cada encuentro nuestro. La convocatoria es para el viernes 15, 21 y 30 horas, en el hogar. Esperemos que este viernes no llueva, porque venimos con cuatro cenas con lluvia. Aparentemente no va a llorar. Bueno, esperemos. Pero bueno, igual los asadores se han esmerado cuando han tenido que asar bajo el agua y con el humo. Nada, esperarlos a todos, como siempre, una vez más, agradecerles a quienes acuden, porque en la misma cena se anuncia la próxima y ya la gente se convoca sola. Y mucha gente nueva aparece después de la nota y de la difusión que dan los medios, a quienes les agradezco, tantos radiales como televisivos, que siempre nos acompañan en todo lo que la Comisión emprende. Bueno, las tarjetas, como siempre, las van a adquirir acá, algún miembro de Comisión. Sí, todos los miembros tenemos tarjetas. La normita, la secretaria, tiene aquí, 330 pesos, 230 para los niños. Contarles como siempre, no quiero ser reiterativo, que son 100 personas. Y ese es el grupo solidario que mes a mes, con el valor de la tarjeta, está apadrinando tantas cosas de los niños. Tantas necesidades que podemos cubrir gracias a este apoyo tan importante de nuestra querida comunidad. Así que los espero a todos, vengan a disfrutar, a pasarla lindo, a disfrutar del show, del menú, que es muy rico. Y está todo elaborado acá, en el hogar, por las chicas. Hemos dado control de calidad. Exactamente, hoy hicimos control de calidad. Nada, atendido por nosotras. Y bueno, uno hace, vuelvo a repetir, lo que cuando alguien invita a su casa, un amigo lo recibe de la mejor manera. Y esa es la intención de la Comisión Directiva del Hogar.